Hola, yo soy Michelle por si no me conoces y caiste en este canal por casualidad y el día de hoy estoy super emocionada porque con este video ya van a empezar todos los videos de octubre, halloween, maquillaje, disfraces, etc, etc una pequeña historia, estaba en snapchat y dije, ah estaría padre, snapchat, halloween podemos hacer maquillaje, disfraces y luego me metí a internet y vi que varias personas ya habían tenido la misma idea, pero como me gustó mucho pues decidí hacerla porque quise y sí, espero que les gusten muchísimo estas ideas y déjenme en los comentarios de que más quieren que haga estos videos de que quieren que haga maquillaje, disfraces, etc, etc y sí, sin más preámbulos, vamos a empezar el primero que les voy a enseñar a hacer es el perrito ahora para esto es super fácil porque no necesitas nada de maquillaje lo único que tienes que hacer es imprimir las fotos yo simplemente busqué en internet perrito, snapchat y ahí te sale y yo imprimí obviamente las orejas, la nariz y la lengua una vez que los tenía recortados simplemente los borré con un poco de tape o cinta adhesiva y la lengua la pegué a un palito con silicón ¡y listo! y bueno, así es básicamente como queda el siguiente filtro que vamos a hacer es las flores la corona de flores que también muchas usan yo personalmente me gusta ese filtro lo único que necesitamos es papel de colores y un limpia pipas no sé cómo le digan esto a sus países pero es básicamente un alambre y eso fue lo que usé la primera es la flor blanca que es básicamente la más importante para esto hice un molde de un pétalo y así corté 24 pétalos y los pegué en una base blanca y simplemente hice la flor la fui formando, fui poniendo los pétalos uno arriba de otros y le puse un centro amarillo la segunda flor es la flor rosa y para esta usé 20 pétalos y esta hermana me ayudó a hacerla fue pegando los pétalos intercalados y así hasta llegar al centro estaba un poquito más redonda y si ven la flor blanca tiene los picos más picudos para las florecitas chiquitas simplemente son 11 pétalos para la amarilla y las moradas y simplemente recorté en papel verde unas hojas y así es como queda está un poco grande pero se ve mejor así para el frenado lo primero que voy a hacer es ponerme las orejas las orejas simplemente tomé un poco de fieltro café y un poco de fieltro blanco y lo corté en una forma de U rellena y después simplemente lo doblé lo pegué y con marcador negro le pinté lo de aquí arriba y igual lo pegué en uno de estos limpia pipas que díganme cómo les dicen en sus países y algo así me quedó y así es como traigo las orejitas lo primero que voy a hacer he decidido hacer la zona blanca y para eso voy a usar pintura de cara blanca y simplemente lo voy a pintar como salga después tomaré la pintura negra y haré la nariz de el venado ahora voy a tomar mi color naranja y voy a pintar con mi dedo ya que no tiene que estar perfecto el filtro de Snapchat tiene un delineador con dos rayitas entonces si tú eres muy chiquita y no te lo quieres hacer está bien yo pues ahorita me lo voy a hacer nada más para mostrarles más o menos cómo es y como siempre me pasa con los delineados que no te queda igual un ojo al otro pero ya sí lo voy a dejar porque sé que si lo trato de arreglar lo voy a empeorar para el siguiente maquillaje he decidido no quitarme el delineado porque igual lo voy a arruinar porque así es este filtro es súper, súper, súper fácil de hacer lo único que necesitamos es pintura negra o un delineador de lápiz para los ojos y un labial rojo yo tengo aquí varios este por ejemplo no es rojo es como morado lo primero que voy a hacer es arruinarme el delineador que traigo en este momento voy a tomar la pintura negra y me lo voy a poner un poquito en los ojos esto es básicamente como si hubiera llorado les sugiero usar un labial rojo barato y bueno para este último maquillaje lo primero que voy a hacer será pintarme los labios de rojo pero ahora sí me los voy a pintar bonitos mientras el labial seca me voy a hacer las líneas de la cara y por alguna razón este filtro ya no está en Snapchat pero pues aún sirve para maquillaje después me haré las cejas que es lo que más me da miedo y mi cámara decidió dejar de grabar y no me había dado cuenta bueno bueno lo único que hice fue esta lagrimita y las cejas y ya simplemente me falta delinear los labios y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte al botoncito que está aquí abajo o si no puedes darle click aquí y ve y suscríbete y no olvides sonreír, amar y respetar nos vemos a la próxima adiós y